Círculos en el espacio Círculos en el espacio que se organizan para crear hermosos arabescos. Para comprender mejor la esfera de dimensión 3 en el espacio de dimensión 4, voy a mostrarles cómo llenar el espacio con círculos y formar así lo que los matemáticos llaman una fibración. Por cierto, me llamo Heinz Hopf y soy uno de los principales actores del desarrollo de la topología en la primera mitad del siglo XX. Miren esta superficie tórica, repleta de círculos que parecen entrelazados. Voy a explicarles esta figura. Los círculos, las esferas y los toros se cuentan entre los objetos más simples que estudia el topólogo, quien intenta comprender los vínculos entre estos objetos. Trabajé en Berlín, Princeton y Zurich y mi nombre aún aparece con frecuencia en las matemáticas de hoy. Teorema de Poincaré-Hopf, invariante de Hopf, álgebra de Hopf, fibración de Hopf. He aquí mi retrato. Publiqué el descubrimiento de mi fibración en 1931. Pero como siempre, hay que decir que me basé en numerosos predecesores, como Clifford, por ejemplo, a quien ven aquí y quien trabajó en siglo XIX en Inglaterra. Comencemos por unas explicaciones en el pizarrón, blanco esta vez. ¿Qué ven? Un plano de dimensión 2, me dirán. Pues bien, sí y no. Es ciertamente un plano de dimensión 2, pero es un plano de dimensión 2 compleja, es decir, un espacio de dimensión 4 real. Venga, un pequeño esfuerzo. Cada punto en este plano se ubica por dos coordenadas, pero cada una de estas dos coordenadas es un número complejo, que a su vez está, recuérdenlo, definido por dos números reales. Cada uno de los ejes es una recta compleja, es decir, que los puntos sobre los ejes tienen una coordenada que es un número complejo. Ven aquí, por ejemplo, el punto 2 menos i sobre el primer eje. Lo mismo para el otro eje, el de las ordenadas. Aquí vemos el punto 1 menos 2 i sobre este eje. Nuestro pizarrón es mágico, pero desgraciadamente no al punto de permitirnos ver los dos planos al mismo tiempo. En el espacio de dimensión 3, los planos se cortan a lo largo de una recta, mientras que en el espacio de dimensión 4, solo se cortan en el origen. Después de todo, son ejes. ¿Qué ven ahora? ¿El círculo? Sí y no. Lo que ven, o más bien, lo que deben imaginar, es el conjunto de puntos del espacio de dimensión 4 que están a una unidad de distancia del origen. Dicho de otra manera, no es ni más ni menos que la esfera S3. Bueno, por supuesto, hace falta un poco de imaginación. veamos al menos cómo esta esfera intersecta al primer eje. La esfera S3 corta al primer eje a lo largo del conjunto de puntos que están a distancia 1 del origen. y la esfera S3 corta al primer eje sobre un círculo. Lo mismo es cierto para el segundo eje que corta igualmente a la esfera S3 a lo largo de un círculo representado en azul. Pero, en fin, lo que es cierto para la recta horizontal y la recta vertical también es cierto para las otras rectas que pasan por el origen. aquí va en la recta de ecuación Z2 igual a menos 2 Z1 pero podríamos hacer lo mismo con todas las rectas Z2 igual a AZ1 para cualquier número complejo A. Así pues, la esfera unidad S3 en el espacio de dimensión 4 está llena de círculos uno por cada recta compleja que pasa por el origen en nuestro plano de dimensión compleja 2. Atención, en la imagen tenemos la impresión de que los círculos rojos se cortan pero no es esto lo que ocurre en la realidad de dimensión 4. Las rectas solo se cortan en el origen y luego sus intersecciones con la esfera unidad no se intersectan para nada. Esta descomposición de la esfera en círculos fui yo quien la descubrió y desde entonces se llama la fibración de Hopf. ¿Por qué fibración? Porque hay que pensar un poco en las fibras de un tejido. Observaremos esto a través de la proyección estereográfica. Imaginen pues que proyectamos la esfera S3 desde su polo norte en el espacio tangente en su polo sur que es nuestro espacio de dimensión 3. Aquí está la proyección de uno de esos círculos que se obtiene como lo vimos tomando la intersección de una recta compleja y de la esfera unidad S3. Pero hay muchos círculos uno por cada recta compleja que pasa por el origen. Para cada número complejo A podemos considerar la recta Z2 igual a AZ1 y el círculo asociado. Hagamos variar este número A o lo que es lo mismo hagamos girar la recta para observar cómo varía el círculo. Noten que a veces el círculo parece una recta pero es simplemente que pasa por el polo norte de nuestra esfera S3. Abajo a la izquierda tenemos dos números complejos móviles A en rojo y verde. Ven el círculo rojo asociado al punto rojo y el círculo verde asociado al punto verde. Ven que dos círculos cualesquiera están enlazados como dos eslabones en una cadena. Es imposible separarlos sin romperlos. Por puro gusto pondremos tres círculos juntos. Miren la danza de esos tres círculos entrelazados. Miren la danza Vamos, tomemos muchas rectas complejas un poco al azar y observemos todos esos círculos al mismo tiempo solo para ver. Los círculos llenan el espacio y dos de ellos nunca se encuentran. es un ejemplo de una estructura fibrada. Miren la danza intentemos ver más claramente y regresamos por un momento al pizarrón. veamos tenemos un círculo de Hopf por cada recta cada una de estas rectas tiene una ecuación de la forma z2 igual a az1 donde a es un número complejo la pendiente de la recta que se materializa por el punto rojo que se pasea por la recta verde. A decir verdad el eje vertical no tiene una ecuación de esta forma pero podemos decir que es el caso en el que A se vuelve infinito. Pero no olvidemos tampoco que A es un número complejo la recta verde es también a su vez una recta compleja por supuesto es decir un plano real. Resumiendo las rectas complejas que nos interesan se describen cabalmente por un punto de la recta compleja sin olvidar de añadir el punto al infinito. Pero ya hemos visto que si añadimos un punto al infinito a la recta compleja obtenemos la esfera S2 de costumbre. Es una vez más la proyección estereográfica. Así las rectas complejas que nos interesan se describen por los puntos de la esfera amarilla la esfera S2 de dimensión 2. para cada punto de S2 tenemos pues un círculo pero de un círculo podemos decir que es una esfera de dimensión 1 ¿o no? Todos estos círculos colman la esfera S3 cada punto cada punto de S3 pertenece a sólo uno de esos círculos y define así un punto de S2 y así obtenemos una especie de proyección de la esfera S3 sobre la esfera S2 ¿complicado o no? el matemático dice que sobre cada punto de la base S2 hay una fibra que es un círculo S1 y que el espacio total de la fibración es la esfera S3 estoy muy orgulloso de mi fibración y pensar que se volvió un objeto fundamental en topología de mi fibración y Tarot después de la base e la y y a t 6 Gracias.